El Comité Regional contra la Trata de Personas Regional tiene su sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, porque ahí hay una oficina regional. A través de ahí estamos implementando una serie de comités en la región, en los tres estados, en Tamaulipas, Nuevo León y Cóvila, pues con la finalidad de, primero, de sensibilizar a las autoridades y sobre todo incorporar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales a que participen en este comité. Mire, eso es precisamente una de las partes también de la orden del día que vamos a desarrollar, hacer un diagnóstico del estado de Coahuila sobre este delito de la Trata de Personas. Lo que sí le puedo decir primero es que es difícil generalizar, pero también lo que le puedo decir es que México es un lugar de origen, tránsito y destino de este flagelo, que es el delito de la Trata de Personas y creo que la mayoría de los estados tenemos este problema.